hola cómo están mis amigos seguidores los que visitan mi facebook gracias de verdad por hacerlo cada día hoy quiero hacer un comentario alrededor de tres cosas y me han hecho reír pero me han hecho pensar y me gustaría escuchar sus comentarios o leer sus comentarios y quizás compartir sus comentarios luego aquí en un vídeo quiero decirles de esta forma a veces la leche que compramos viene con gran cantidad de agua la cuajada viene con una gran cantidad de sal a veces viene rojiza con un color diferente a la leche y también la mezclan con con masa ahora les digo otra cosa el achote que en algunas veces he estado comprando ya no tiñe la sopa ya no tiñe la carne y más que eso viene con masa también ahora dejar esas tres cosas allí es para que ustedes me den su comentario se tratará de algo premeditado o se tratará de algo como una estrategia comercial o una equivocación un error de fábrica déjenme su comentario vale y seguimos hablando